¿Donde? ¿y él donde está? Está en New Jersey Ah, ¿y tiene esas unas? No, humanitarian, Gustavo y Fabiana ¿Cuál es el otro? Gustavo y Fabiana ¡Te llamo! Bueno, no, no, no puedes detenerlo mientras driedamos estoy aquí. ¿Ves a mira mi mamá ? ¿Que? ¿Encontró tu teléfono? No, de acuerdo. Creo que el video es en youtube. Sí, 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 sí. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. ¡Ah! ¡Ah! ¿René? ¿Y tu hermano, René? ¡Ah! ¿Dónde está? Aquí, quiero que te salga detrás. ¿Puedes salir detrás de nosotros? Para que puedas ver... Aquí, puedes despedirlo. Puedes presionar el botón verde. ¿Sabes cómo despedirlo? Sí. Quiero que te muestre de nuevo, ¿sabes? Sí. Ok. Yo el otro día pensando en él. Escuchá lo que dice. Escuchá lo que dice. Míralo también, porque si no lo escuchás, a ver si te lo... Sí. I want you to... Not too close. I want you to be able to see... You don't have to worry about seeing the phone. I want you to see her. Te traje con la mente. Escucha. Muy bien, te traje con la mente. Ayer pensando en vos. ¿Qué? ¿Eh? ¿Con el 75 años? ¿Qué te parece, hermanita? ¿Eh? Sí. Estoy acordando de vos y de tu familia. ¿Estás bien? Un beso a todos. Contento. Chao, hermanita. Ay, gracias. Me das un gran alegrón. Bueno, me alegro que estés bien vos y toda la familia. Hola. Gracias. Gracias.